Qué lindo que es aprender un viernes y con Góngora, las cosas y las palabras. Vamos a hablar de los gerundios. Estamos aprendiendo en este viernes a usar los gerundios junto a Góngora y lo estamos haciendo bien. Estamos aprendiendo, sí, porque estamos aprendiendo en este momento. Lo dije bien todo. Lo dijiste bien. El tema de la tentación de los gerundios se llama tentación y como vivimos en el... Expliquemos, primo, qué son los gerundios. ¿Cómo? ¿Qué son los gerundios? Los gerundios son las formas verbales que terminan en ando o en yendo. O sea, cantando o temiendo y partiendo. Lo que pasa es que nosotros lo que pusimos en el clip es que los gerundios están todo el tiempo en el discurso. Todo el tiempo. Y si los usamos mucho, por lo menos queremos discriminar dos cosas. En realidad a mí me trajo aquí una frase del domingo. Me trajo aquí hoy una frase del domingo. Porque las elecciones te dan hasta para el gerundio. Entonces, cuando ya estaban los resultados... Incluso para el gerundio. Cuando ya estaban los resultados teníamos, por ejemplo, una placa o algún periodista que decía, alcanzó el 48%, después lo vamos a ver esto en una placa, imponiéndose en la primera vuelta. Y reperfilando la deuda. No, escuchá esto de imponiéndose en la primera vuelta. Porque el problema más grave que tiene el gerundio es el gerundio de posterioridad. Por eso ahora vamos a ir analizando tres momentos del gerundio. Primero, lo usamos un montón con... Ahí está la primera placa. Ahí está. Lo usamos un montón bien para decir. Una acción que expresa lo simultáneo o lo anterior a la del verbo principal. Entran cantando el himno. ¿Cómo entran los chicos? Cantando. El gerundio es un adverbio. Modifica el verbo. Es decir, dice cómo se hace la acción de entrar. Los chicos entran cantando. La segunda marca una pequeña anterioridad. Saliendo de su casa, la mujer se topó con el delincuente. Mal. No, esa está bien. Porque la anterioridad está bien. La anterioridad está bien. La anterioridad está bien. Primero, vos salís de la... Pero el gerundio era siempre presente. El gerundio no es siempre presente. El gerundio puede marcar una acción anterior o simultánea. Es sobre todo simultánea. No posterior. Lo que está mal es esto. Alcanzó el 48% imponiéndose así en primera vuelta. No, el gerundio nunca es futuro. Nunca es futuro. Ahí hay que decir, y lo vamos a ver bien en la corrección, alcanzó el 48% y se impuso en la primera vuelta. La acción se... O de este modo se podría imponer. O de este modo o... No. Es una causa-consecuencia. Es una causa-consecuencia. Si alcanzas el 48%, por lo tanto, se impone en primera vuelta. Es una causa-consecuencia. No se puede decir con gerundio. Otro caso muy frecuente en las noticias. La policía empezó la persecución el martes atrapando al delincuente dos días después. Imposible. Y atrapó al delincuente dos días después. Queda claro que cuando la acción del gerundio es posterior a la del verbo principal, está mal poner el gerundio. Es interesante que el gerundio nunca sea futuro. Nunca tiene que ser futuro. Y este es un ejemplo que también ayer lo veía escrito. Muchos vecinos subieron la imagen a las redes dando su opinión. No. O será para dar su opinión o será y dieron su opinión, que es la forma más segura. Reemplazar por y más verbo conjugado. Este es el caso, digamos, más grave del mal uso del gerundio. Hay un segundo caso, que es el gerundio adjetivo. Nunca el gerundio puede ser un adjetivo. Puede acompañar al sustantivo. Cuando lo ponen al lado del sustantivo, hay que tener miedo. Le encontraron un bolso... Le encanta que haya gente que tenga miedo a los gerundios, al lado del sustantivo, porque esa es la gente que hace grande en la nación. En serio. Le encontraron un bolso conteniendo documentos sobre la causa. Jamás le encontraron un bolso que contenía. Ah, pensé que jamás no era. Le encontraron un bolso que contenía dinero. Que contenía dinero, que contenía... Pero no conteniendo. Eso es un galicismo, que está muy lindo en francés, pero en castellano está mal. Escribió un mensaje explicando por qué renunció. No, escribió un mensaje que explica por qué renunció. Se reemplaza por qué más verbo conjugado. Estos son los errores, lo peor. Ahora vamos a terminar con un pequeño ping-pong. Ya está. Ah, me voy a hacer un desafío. Todo el tiempo hablamos en gerundio. Con lo cual, todo lo que pasa, está pasando. Con lo cual, siempre estoy haciendo algo. A tal punto que el presente no es una forma amada por todos nosotros. Si yo te pregunto qué haces en la vida, la gente te contesta, estoy trabajando en la tele, estoy estudiando inglés. No, también podrías haber dicho, estudio inglés, trabajo en la tele. Nosotros, por alguna razón... ¿Pasa el tiempo mientras trabajo en la tele? La vida, por alguna razón, todo lo decimos con estar más gerundio. Pero cuidado. No digamos, mañana me estoy yendo a Mar del Plata. No, porque no es futuro. Mañana me voy a Mar del Plata, porque el presente puede cumplir el rol de futuro, pero en gerundio no. Yendo, por favor, va con Y. Esto para todos, con esto termino y yo me siento feliz. No, pará, por una última noticia. Yendo, por favor, lo vamos a poner. Yendo, va con Y. Me estoy diciendo, diciéndoles que va con Y. Y estaría yéndome, porque también me estaría yendo, diciéndoles esto. Y además, que miren la tentación del gerundio en tn.com. Vamos a decir las palabras, Silvana Estabiel, y gracias por habernos enseñado cómo se habla. Estamos trabajando para mejorar el gerundio. Y la vida. Y la vida misma, porque mientras que se habla pensando en gerundio para adelante, eso está mal. Eso está mal. Pensar en gerundio para adelante está mal. Está mal. Y pensar para adelante mal está mal. ¿Está? Gracias. Nos vemos. Nos vemos.